Hola, hola, entre un soba ya regasta mendiga vuestra tempatada Quiero escuchar como se está mal buscada Danza, hola, si oye pa' el jolalgo Gustavo Lima y usted La fórmula y usted sin ser Y no le arranco a mujeres Chico y gato y después Mamá, 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 mamá Y hoy va a jolar y gantame linda vuestra tempatada Quiero escuchar como se en la madrugada Danza, hola, si oye pa' el jolalgo Y gantame linda vuestra tempatada Quiero escuchar como se en la madrugada Danza, hola, hace un soja ya todo No te escuchas La fórmula y usted La fórmula y Seguimos con los vientos La fórmula y el frito, la fórmula y el frito, mi gente Que viva el jolalgo Y que viva la férmula Y que viva la férmula Quiero escuchar como se en la madrugada Y que viva la férmula y el frito, mi gente La fórmula y el frito, mi gente Y que viva la férmula y el frito, mi gente Y seguimos viendo bien a nosotros Así, seguimos activando